Una de las madrinas de la Reconciencia, de Cinta Guamaní, en la cual yo sé que es una carnavaliana también como todos nosotros. Seguro que hace un año que va a estar aquí con nosotros. Un aplauso para el Cinta. Bueno, el siguiente, como dice, aquí, el presentario también a Ruiz Ramírez, que ya muchos lo conocemos, un muchacho como dice también, carnavalero. El siguiente padrino, porque son cuatro, un aplauso a Ruiz Ramírez. Un aplauso, cinco, 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 que van a reventar el pueblo. El último y el caída. Se cayó. Yo creo que sí, esa es la responsabilidad. No solo que, ya de Primo, no, 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 no. Ledi. Ledi, Licas. Mira, un pueblo carnavalero, yo sé que el próximo año estamos cumpliendo. Esto, como yo te digo, es el envío de nuestro pueblo. No es el envío de nada. Cristian Mil gracias hermano De repente por estar aquí Apoyándonos siempre Cristian Alvites El siguiente padrino Que yo sé que seguro que el próximo año Van a venir con mucha fuerza Hay garantía De la mejor manera Lo van a hacer Quizás en este año un poco con pequeños inconvenientes Pero ahí está Este es el arco para el pueblo y para nuestra gente A ver Cristian El último Primo El culpable del hacha El culpable del hacha ¿Tú que tienes la culpa? Yo lo vi a que él tenía intención de tumbar Yo creo que cuando Si no, 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 no Por algo A ver Primo, yo hizo Yo creo que también eres Como todos, no, como todos nosotros Carnavalero Yauja Ramírez Yauja Ramírez Sé que el próximo año Estamos aquí todos por ustedes Un gran aplauso Para él Para todos los que nos pueden hacer A ver A ver A ver Él es el culpable 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 lo toman como si fuera un pequeño recreo. No, 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 tampoco. Esto es una responsabilidad. En primer lugar, toman con seguridad. Aquí no hay que ser. Acá no, imagínense. Acá un día, hablando de repente con el pueblo, que el día martes en la noche debe haber una inmensa. Y el día martes en la noche en la noche. ¿Para qué? Para no replicarse. Entonces, simplemente es una coordinación. Es una coordinación. Si lo hacen ustedes en México, lo hacen la otra junta del pueblo, que puede ser el martes en la noche, ¿no? Y otra cosa. Ustedes son cinco, los cinco tienen que coordinar. Tienen que conversar, tienen que dialogar, decir que... ¿Compramos un toro? Sí, pues, un toro. No, no, no es que tampoco... ¿Cómo lo hacíamos? Ya, pues, entonces, eso, pues, esto también es un cargo. Esto es un cargo, pues. O sea que no es tumbar por tumbar, no más, pero es un cargo, pues, señores. Entonces, jóvenes, alguna vez tienen que también ser responsables y identificarse con este pueblo. ¿No? ¿En eso qué damos? Responsablemente, ¿no? Hola, ¿qué nos pone el árbol? Hola. Ahorita mismo ya ha tenido un problema, ya. Porque han tenido que sacar. Vamos, vamos acá, qué bueno. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! Cayó la segunda yunza Bueno, acá se acaban los carnavales en el distrito de San Isidro de Huirpacancha será hasta el próximo año bueno, con este tema nos despedimos hasta el próximo año cartobaleros si por ahí habrá otra nueva transmisión y ya se iniciará ya, gracias, chao